Este año también va a ser, fíjate que veo, yo siempre, cuando volteo al cielo, veo completamente como si fuera una piedra, y todo el mundo me pregunta, ¿moni, será un meteorito? Yo creo que sí, que va a cruzar completamente todo México, que ese va a ser el detonante para que completamente cambie toda la historia, que no va a pasar nada, pero de ahí yo creo que se empiezan a mover todas las energías, pero vienen cosas muy importantes.